Familia, y en esta ocasión vamos a hacer las tradicionales pupusas salvadoreñas utilizando la harina de maíz mamalicha. Vamos a utilizar dos tazas de harina y las vamos a revolver con tres cuartos de taza de agua tibia. Vamos a utilizar un globo y lo vamos a integrar todo hasta que nos vaya quedando una masa uniforme y después, con la mano, lo seguimos amasando hasta que quede esta textura. Entonces vamos a tomar una bolita y la vamos a rellenar de lo que usted quiera. En esta ocasión vamos a utilizar frijoles rojos mamalicha y un poquito de queso que pueda derretirse. Puede ser queso mozzarella, queso jack. Vamos a tomar las orillas y vamos a empezar a hacer como una bolita. Vamos a cubrir nuestro relleno y vamos a empezar a palmear nuestra pupusa hasta que quede una tortilla delgada con nuestro relleno. De ahí, directo al comal, lo vamos a voltear. Cocinamos por los dos lados aproximadamente cinco minutos y nuestras pupusas no están listas hasta que le pongamos el curtido salvadoreño mamalicha. Búsquenos en todas nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.